un vínculo entre lo que está ocurriendo actualmente, o sea, el momento histórico que estamos viviendo y que naturalmente el arte, como testigo de su tiempo, tiene que estar también desarrollando este tipo de temas que son actualidades y quizá realidades. Que no tengamos acceso, bueno, ya saben que está la base 51 y que no se puede ni sobrevolar, pero que existen, existen. Y esta es una manera de acercarnos, además con un acercamiento cordial y amistoso, no como estas tendencias y teorías que hay de agresividad.